La tasa de incidencia del COVID está en descenso, continúa en descenso, eso es favorable porque ya todo el azote que hemos tenido como región, país, todas las consecuencias de salud sanitarias y sociales ha golpeado mucho a nuestra región. Aquí es importante que siga en disminución, pero debemos aumentar en el porcentaje de vacunación, en tercera dosis llegar a un 80% ideal para poder tener otras medidas sociales, que ya Tires ha comentado en su momento, el Ministerio de Salud ha comentado en su momento, pero debemos incidir en ello, en tener un porcentaje mayor de vacunación con tres dosis para la población. Debemos incidir en tres dosis, que es lo principal. La cuarta dosis debe aplicarse a partir del quinto mes de aplicada la tercera dosis. Entonces, para empezar, y lo establecido por el Ministerio de Salud, debemos llegar a un 80% mínimo de población de tercera dosis. La cuarta dosis de refuerzo debemos incidir en los siguientes meses, ideal a partir de julio-agosto, pensando que se pueda venir una cuarta ola. Y debemos incidir, por otro lado, en nuestros infantes, en la vacunación en los niños de 5 a 11 años y de 12 a 18 años, para poder completar sus dos dosis inicialmente en los menores de 11 años, y podamos tener una cobertura de dos dosis en niños y poder asegurar que el contagio sea mucho menor, que la tendencia a la curva siga en descenso y poder tener pues la seguridad de poder, el regreso a clases seguros, de poder contemplar una curva ya plana y poder tener el relajamiento, entre comillas, de algunas medidas preventivas y sociales. ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? Porque no cumplíamos con las medidas, básicamente, el porcentaje de vacunación con tercera dosis. En ese momento, nos encontramos en un 49%, 48, 49% de vacunación, ¿no? Fuimos consecuentes en decir que la medida debe ser al 80% y nos reafirmamos en esa expresión de que, teniendo un 80% debe evaluarse, pues, ya el retiro de las mascarillas en hogares públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!